Hola que tal amigos de HoyLosAngeles.com Bueno pues hoy tenemos la gran dicha de tener con nosotros a Saúl El Canelo Álvarez que se prepara para su enfrentamiento del próximo 20 de abril ante Austin Trout Pues muchas gracias por invitarnos Saúl No es un gusto Cuéntanos un poco sobre tu tiempo aquí en Los Ángeles Pues que te parece la ciudad No la verdad que estamos muy contentos trabajando aquí Muy a gusto Y pues a mi me parece una ciudad muy tranquila Por eso venimos aquí a prepararnos Y la verdad que estoy muy contento ¿Qué ha pasado con los entrenamientos ahí en Big Bear? ¿Ya les has dado una pausa por lo pronto? Lo que pasa que en estos tiempos está mucha nieve Mucho frío Entonces cuando amanece nevando No nos deja correr a gusto Entonces es complicado trabajar cuando hay nieve Y por lo mismo estamos entrenando aquí Estamos leyendo las informaciones que venían de San Antonio En dos horas se vendieron 15 mil boletos ¿Qué es lo que se te viene a la mente cuando escuchas ese tipo de noticias? No pues la verdad que me siento muy contento Muy entusiasmado La gente está respondiendo muy bien Gracias a Dios Desde que fuimos a las conferencias Me siento muy contento Y pues obviamente trabajar duro para darles una bonita pelea Todo el mundo está diciendo que esta pelea contra Trout Es bastante difícil Es muy peligroso este peleador Por muchas cosas ¿Cómo encaras este compromiso? Sí, es un peleador complicado Es un peleador difícil Zurdo, invicto, campeón mundial Este va a ser una pelea difícil Pero pues nosotros ya sabemos Nos estamos preparando para eso Los sparring que me están ayudando Pues son similares el estilo de Trout Y pues estamos trabajando para eso Si Dios quiere vamos a estar listos para el 20 de abril Es un peleador fuerte, rápido, zurdo ¿Qué es lo que tú piensas que va a ser más peligroso de él? No pues obviamente su rapidez Y lo difícil que es para pegarle Eso va a ser lo difícil Pero como te digo estamos trabajando para eso Para acoplarnos a ese estilo Viendo esa pelea con tu hermano ¿Te va a ayudar en algo? No, fue hace dos años Trout ya cambió Ya ha avanzado Fue hace dos años esa pelea Y pues obviamente ha tomado más experiencia En su boxeo Y pues nosotros estamos trabajando para el Trout de ahorita Para el Trout de ahorita Y nosotros estamos muy entusiasmados con esta pelea Por lo mismo Y si Dios quiere todo va a salir bien Saul, en diciembre pasado Te vimos ahí en el Madison Square Garden Que estabas presenciando la pelea ¿Te imaginaste que ibas a estar peleando En lugar de Cotto a Trout? Pues todo podía pasar Todo en el boxeo Todo puede pasar Y claro que sí Claro que sí nos imaginamos Y hasta lo dijimos anteriormente En el boxeo todo puede pasar Y sí no lo imaginé ¿Sientes que la pelea con Trout Es como un examen personal para ti Para ver si estás listo para Mayweather? No, mira La verdad que Trout es un gran peleador Y nosotros vamos a hacer nuestra pelea Este, no estamos pensando en nada más Más que en esta pelea Y ya después pues Este, nos ponemos a ver, ¿no? Pero ahorita lo único que pienso es en Trump ¿Es una posibilidad la pelea con Mayweather este año? Pues puede ser Puede ser que sí Puede ser que no Yo estoy listo para pelear Yo estoy listo para pelear Y como te digo Pero ahorita pues primero hay que ganar Hay que Hay que pasar este compromiso Y después de ahí pues Ya hacer planes, ¿no? ¿Esperas una pelea más entonces este año? Sí Si Dios quiere Y todo sale bien Vamos a pelear Una pelea más Muy bien Saúl, pues Hay algo que le quieres decir A todos tus aficionados Que tienes aquí en el sur de California Que son bastantes No, pues agradecerles todo su apoyo Espero el 20 de abril Estén ahí Este Apoyándome como siempre Les mando un saludo